Sí, buena idea. De acuerdo. ¡Mirad, es Pájarolandia! ¡Es el baile de Pájarolandia! ¡Es genial! ¡Podéis saltar así! ¡Hacedlo con nosotros y agitad vuestras alas! En Pájarolandia los pájaros bailan así de bien. Y es muy posible que vosotros podáis bailar también. Solo saltad, todo el mundo salta. Es divertido saltar, vamos todos saltar. Es muy fácil como los pájaros. Saltad y saltad. Saltad, saltad y alzad vuestras alas así. Saltad, saltad y alzad vuestras alas así. Y si no tenéis alas usad las manos también. Saltad, toca del techo. Saltad, qué sensación. Saltad, toca del cielo. Saltad y nos cortéis. En Pájarolandia baila sin parar. Saltad, niños, y vuestro pico agarrad. Agarrad, ajá, ajá, niños, saltad y vuestro pico agarrad. Agarrados la nariz si es que pico no tenéis. Agitad vuestras alas en el aire y saltad. Y si alas no tenéis, vuestras manos agitad. Saltad, seguid campeones. Saltad, no se remolones. Saltad, vá, no os duermáis. Saltad, fuera las penas en Pájarolandia. Baila sin parar. Saltad, memories, y a primera vez. Sinf!